tenía un nombre. ¿Se iba a llamar? El Vía Crucis de la U. Sin embargo, con esta victoria, después de 18 fechas en Arequipa frente al equipo de Reynoso que es Melgar, ahora se llama... Domingo de Resurrección. Vamos a verlo. Estar en la U para mí en la actualidad es como estar en Disneylandia. Yo no me casé para divorciarme. Los tiempos de hoy son los tiempos del ayer. Las Sagradas Escrituras dibujan una realidad que encaja la vida de un grande, un verdadero Domingo de Resurrección, una suerte de película bíblica basada en hechos y con protagonistas que marcan una verdadera odisea santa vestida de crema. Y la verdad que está costando el poder salir de esta mala situación. Es mucha tristeza, mucha lástima que no se pudo conseguir los tres puntos. Si el enigmático Judas se vendió por unas simples monedas de oro, reflejan el momento cuando Ángel Comiso se fue a México por una millonaria oferta. Yo no me casé para divorciarme. Yo no me casé para divorciarme. Y esto está prácticamente decidido aún antes de comenzar y simplemente desearles lo mejor. Y no podía dejar pasar esta oportunidad. Hay comiso para arrastrarlo. ¿Qué duda te cabe? Chao, no vemos. Pedro, esta misma noche antes de que el gallo cante habrás negado tres veces que me conoces siquiera. Si bien no fueron tres veces la negación, el chemo del solar no consideró al Puma Carranza como parte de su comando técnico. Es un referente, es un líder bueno y 22 años estarán en un solo club. Ni por plata me fui. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y así como Poncio Pilato se lavó las manos en el juicio a Jesús. La administración temporal hizo lo mismo con la salida de John Galicchio en complicidad con el técnico argentino. ¡Muchísimas gracias! No, nada, mucha bronca nada más. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Y a Cruzes. Nacieron para soportar el dolor y cargar aquella pesada cruz, siendo ahora Chemo la cabeza del grupo. Yo me he encontrado con un equipo muy golpeado, con jugadores faltos totales de confianza. Padre, perdónalo, porque no saben lo que haces. Las palabras del Mesías grafican la pésima gestión de Ayer López Cano y compañía en la contratación de los extranjeros. Más tardar el día y el lunes ya están todos completos. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si al final se rompió el matrimonio, al inicio fue todo felicidad tras obtener el campeonato. Me voy a matar a mí. Fueron abandonados en plena crisis, sorprendidos por la renuncia de Comiso. Que nos sorprendió a todo el plantel. Él tomó una decisión. Él ya está entrenando otro equipo. Esa parece ser la frase para Alexis Gómez, quien confundió la noche por un campo de fútbol en una discoteca de Miraflores. Todo ha sido consumado. Lamentablemente, la derrota nos puso definitivamente al borde de la eliminación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los hinchas se encomiendan en la figura del chemo del solar para ser el salvador. Hay que remar hasta el 23 de agosto. Queda muchísimo para el 23 de agosto, ¿no? Definitivamente debemos comenzar a despertar desde ahora. Fue demasiado sufrimiento para una familia marcada por la fatalidad. Y en ese camino surgió una luz de esperanza, un verdadero domingo de resurrección para cantar victoria en la ciudad. El estupendo informe de Aldo Aquino, lo van a excomulgar, pero bueno, la nota ha estado bastante buena vinculada a la Semana Santa. En unos segundos vienen las imágenes de la gran victoria crema hoy en Arequí. No se lo pierdan. La nota está hecha desde el respeto, el presupuesto. Obviamente, sí. Si tu equipo está miso y lo quieres cambiar, no tienes ni un día ni seis meses que esperar, Claro te renueva para que puedas mejorar y un smartphone prepago de la promoción que sí puedes pagar. Si eres Claro prepago, ¿qué esperas para renovar tu equipo? Tenemos smartphone de la promoción con descuentos increíbles. Ven a Claro, cambio, renueva tu equipo. Claro, la red donde todo es posible. Hacemos una pausa inmediatamente de Arequí para las imágenes de la victoria de Universitario de Deportes hoy por la tarde. Con gol de Ruiz Díaz han ganado los cremas. También un expreso llamado Dale. Desde Gales llega esta bestia de la velocidad, este talento llamado Galentai. ¡Galentai!